Hoy me desperté con una gran incógnita. Así como nosotros los hombres nos abrocemos a las mujeres cuando van caminando, yo me quise preguntar qué es lo que ven las mujeres cuando los hombres van pasando. Vayamos a ver qué opinan ellas. ¿Qué es lo primero que le ves a un hombre? Las nalgas. ¿Por qué te fijas primero en las nalgas? Bueno, a mí es lo que más me llama la atención. ¿Y si viene de frente? En los ojos. ¿A ti cómo te gustan los hombres? Altos. ¿Qué tan altos? Como tú. Ah, güey, me puso nervioso. ¿Qué es lo primero que le ves a un hombre? Las nalgas. ¿Por qué las nalgas? Pues porque hay unos que están así bien sabrosos y otros que de plano, ¿no? Si viene de frente, ¿qué le ves? Los ojos. La pensaste mucho. ¿Seguro que los ojos? No. ¿Qué le ves? Otra cosa. El paquetú. Pues sí, de hecho. Oye, ¿tú qué haces cuando se te quedan viendo? Pues depende, porque hay unos que son muy morbosos y hay otros que pues si están pasables, pues ya has que ver. O sea, y si está feo, lo sientes con macoso y si está guapo, pues te creces. Pues algo así. Ok. Me quedas así. ¿Cuáles son las cinco cosas que te gustan de un hombre? Los ojos, los brazos, el abdomen, su sonrisa y si es inteligente. Ok, me describió. Si lo estás viendo, ¿cómo te das cuenta que es inteligente? Los ojos, los ojos lo dicen todo. ¿Qué te dicen los ojos? Que es inteligente. Una mujer vidente. ¿Cuáles son cinco cosas que te gusta verle a los hombres? La espalda, los brazos, las cejas, la barba, los labios. Y que sea alguien tinderela. ¿Tú qué crees que se fijan primero los hombres cuando ven a una mujer? Pues la sonrisa no, dicen ellos. Cuenta la leyenda, yo te voy a decir que no es la sonrisa lo que vemos. Wow. ¿Qué es lo primero que te fijas cuando ves a un hombre? Su cara, tus ojos, cómo camina y su estilo. ¿Su estilo o el paquete? Lo también. ¿Por qué te fijas en el paquete? Porque pues también tiene que ver, ¿no? Oye, ¿tú cómo te sabroseas un güey? Que se vea en algún y que se vea... Bien, que se vea patrón. ¿Qué es lo primero que le ves a un hombre? Los ojos. ¿Y qué más? Cabello. ¿Por qué te fijas en los ojos y en el cabello? Porque es lo primero que veo de una persona. ¿Tú qué crees que se fijan primero los hombres cuando ven a una mujer? No sé, depende del tipo de hombre, supongo. Sí, también vemos los ojos y el cabello. Señora, ¿usted qué es lo primero que se fija de un hombre? Pues físicamente en su presentación. ¿Siempre ha sido así? ¿También en sus tiempos mozos se fijaba en eso? Pues sí, también. ¿Usted qué cree que hoy en día se fijan los hombres? ¿En las mujeres? Ay, pues en atrás. ¿En el trasero? Sí, porque pasan y se les quedan viendo atrás. Está más que claro lo que las mujeres ven en los hombres. Vayamos a ver qué opina el sexo masculino. Si tú fueras mujer, ¿qué sería lo primero que le verías a un hombre? ¿Las pompas? Pues porque ahí tienen dónde agarrar, ¿no? Yo creo. Ok, si fueras hombre, ¿qué le verías a las mujeres? Si fuera hombre, ¿qué le verías a las mujeres? Bueno, pues no sé, yo creo que los labios. ¿Por qué los labios? Depende cuáles, ¿no? Si tú fueras mujer, ¿qué sería lo primero que le verías a un hombre? Lo primero, inga, sumo. El tamaño, la altura. ¿Tú crees que el tamaño importa? Sí, porque, pues, mejor no. ¿Tú cuando vas en la calle, qué es lo que normalmente te ven las mujeres? Pues la cartera que traigo en las pompis. ¿Y tú qué es lo primero que le ves a las mujeres? Los ojos. O los pechos. Sí. ¿Cuáles son cinco cosas que le ves a una mujer en la calle? Bueno, cara. Cuerpo, piernas, trasero tal vez. ¿Por qué tal vez? Ese es básica. Bueno, trasero y... ¿El camel toe? Sí. Delicioso. Si usted fuera mujer, ¿qué sería lo primero que le ve a un hombre? La cartera. Oiga, usted cuando va en la calle y ve a una mujer, ¿qué es lo primero que le ve? Las piernas, el porte, su cabello, sus ojos, su sonrisa. ¿Y por qué le ve las piernas primero y no la cara? Ah, porque me gusta. ¿Y los sentimientos no creen que cuentan también? Sí, pero eso es ya más adelante. Ya que se abren, ¿no? Las piernas. Sí. Oiga, ¿qué es lo primero que tú le ves a las mujeres cuando van en la calle? Los ojos y las nalgas, la verdad. ¿Tú alguna vez te has abroceado a alguna chica? A ver, vista sí. ¿Y qué mirada le echas? Por favor, enséñame la cámara. ¿A la cámara? Es que mira, aquí está mi... Pues en la cámara, güey, sin miedo, no te van a hacer nada. Pues es que sí, nada más es como que las veo y es como que de arriba para abajo, a ver si sí o no. ¿Es que vas a querer o se le echa al perro? Si tú fueras mujer, ¿qué sería lo primero que le verías a un hombre? El paquete. ¿Por qué? Pues no sé, es lo más llamativo. A ver... ¡Qué incómodo! Hay que ser sinceros en lo que nos fijamos y dejar los sentimientos en segundo plano. Continuamos con más de Tinderella.